Calando el acordeón al viento Con cabrón es cabrón y medio Y el miedo no lo he conocido De su padre traigo en la escuela Sus consejos le han servido Y su pasión por los caballos Es uno de sus gustos vino Un dobleu de sus iniciales Con orgullo igual que su padre Quiere y respeta mucho al hombre Pero no le daré más claves Su familia es lo más valioso Ellos son lo más importante Así nomás mi copa David Al tiro y a la orden viejo Ahí la va compa Junior Me miran a andar bien contento Pues tiene lo que más le gusta Y es una mujer que lo motiva Ella es la reina de su vida Si dicen que se enamora Pues la enamora cada día Y en una G63 O en una Raptor nuevecita Y cuando me voy pa' la sierra Lista tengo la avionetita Y aquí el dinero no es problema Me gusta disfrutar la vida Aquí ando al lado de mi padre Pa' mis tíos un fuerte abrazo Le mando un saludo a mis primos Que saben que aquí estoy al tiro Traemos los vinos como herencia Mucho gusto yo soy Wilfrido ¡Suscríbete al canal!